es una forma de presentar, ahora sí que realizar presentaciones dinámicas y esto nos permite tener una fluidez dentro de nuestros temas y no tener una forma rectangular como lo manejan otros programas. Todos conocemos lo que es el PowerPoint. El PowerPoint, si se dan cuenta, bueno, tenemos todas nuestras diapositivas y de la diapositiva siempre va de una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero sí, lo que tenemos es que también tenemos un orden, pero nosotros podemos saltarnos ese orden. Esa es una gran diferencia y esa es una gran forma porque cuando nosotros queremos explicar, tenemos la libertad de explicarnos, asaltarnos a cualquier tema. A veces queremos explicarlo de otra manera o diferente, a veces queremos tocar otro punto y a veces queremos hacer diferentes cosas. Eso es lo que nos permite Presley. Esa es una de las principales características independientemente de otras cosas que tienen. Pues vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara, me voy a quedar con el micrófono, voy a compartir pantalla para iniciar con el curso. ¿Sí ven mi cámara, mi pantalla de Presley? Sí, 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 sí. Ok. Perfecto. Gracias. Sí. Entonces, bueno, ayer el maestro Israel nos explicó para para entrar a Presley, podemos entrar a presley.com y nos va a pedir que nos registremos con un correo electrónico. Una vez que nos registremos con el correo electrónico, vamos a atender nuestra cuenta. Nuestra cuenta va a aparecer de este lado derecho. Aquí podemos modificar la cuenta. Esta es la pantalla principal de Presley. Nosotros tenemos, podemos hacer diferentes cosas. Podemos hacer lo que es el Presley Video, Presley Design y Presley Present. Nosotros vamos a ver estas dos. Si nos da tiempo veremos Presley Design al final, pero si no, nada más vamos a ver estas. Para empezar, vamos a tocar lo que es el Presley Present, que es Presley Presentación, que está en inglés. Voy a darle clic aquí. En esta parte, van a tener clic aquí. Es donde tengo yo todas mis presentaciones. Aquí, como podemos ver, yo tengo varias y tenemos varios proyectos. Supuestamente, para proyectar y compartir son cinco de manera gratuita, pero solamente las que podemos compartir, pero las que podemos crear son infinitas. Vean, yo tengo infinidad de cursos, bueno, presentaciones. Algunos no los tengo compartidos, pero los tengo aquí creados. Entonces, podemos tener muchas presentaciones y compartirlas. Esa es una de las ventajas que tenemos. No hay un límite y sobre todo la ventaja que tiene Presley es que no hay un límite de peso. Es decir, podemos insertar videos, imágenes y es infinito. La verdad es que es una de las grandes ventajas y lo principal es que es en línea. Vamos a comenzar. Le voy a dar Presley Present y aquí me da la opción de seleccionar lo que es crear a partir de una plantilla. Ayer el maestro Israel nos explicó, voy a entrar, ahorita me voy a volver a salir. Nos da la opción aquí de que escoger una plantilla. Aquí las plantillas nos ayudan a tener una, a hacer unas presentaciones más rápidas. Nosotros vamos a empezar el día de hoy y empezar una presentación de cero. Pero antes de esto, les voy a explicar aquí en la plantilla. Tenemos las opciones de podemos filtrar los colores aquí por plantillas, por ejemplo, de por color, por diseño, marketing, ventas, educación, capacitación. Nos dan algunas ideas de cómo poder realizar alguna presentación. Muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido dudas cómo funciona Presley. De hecho, yo cuando conocí Presley, me costó mucho trabajo entender cómo era la dinámica porque se alejaba, se acercaba, se alejaba y se acercaba y no entendía cómo funcionaba. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo funciona Presley. Para eso, tenemos también la opción aquí de convertir con PowerPoint. Eso lo vamos a ver más adelante. Y voy a empezar una presentación desde cero. Le voy a dar clic aquí y me va a cargar lo que es la presentación. Perdón. Aquí en presentación desde cero tenemos lo que es la parte de la presentación, que es la diapositiva, por decirlo así. En este caso se llama este lienzo. Aquí nosotros nos da por default lo que es un título. Voy a ponerle aquí para que no nos confundamos. Título principal. Y aquí podemos agregar un subtítulo. Este no lo necesito. Para poderlo quitar, yo nada más lo marco con un clic y lo voy a borrar. En la característica que tenemos aquí nosotros es que tenemos lo que es el menú donde nosotros podemos ver nuevamente lo que es agregar una nueva presentación, regresar al panel, guardar, por si queremos hacer algún cambio, deshacer. Si queremos deshacer alguna cosa que hayamos hecho. O lo tenemos en la opción aquí de deshacer también de este lado. También funcionan las teclas de Windows. Como muchos ya sabemos o las han utilizado. Control Z para deshacer. Control más la tecla botón Z. Control Y para rehacer. También funcionan las teclas de Control C para copiar. Control V para pegar. También tenemos aquí las opciones de seleccionar. Configuración de ruta. Muy bien. Vamos aquí entonces a empezar. Voy a empezar aquí a lo que es mi puntito. Este se llama tema. Este tema lo que hace para que todos podamos entender. Tenemos aquí cómo va nuestra ruta. Este tema lo que nos va a permitir es entrar a otros temas. Es decir, prácticamente funciona como un árbol genealógico. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Entonces, si yo voy a dar entrar aquí. Voy a poner aquí, por ejemplo. Me manda a otra. Ahora está a otro tema. Y del menú del lado izquierdo. Podemos ir viendo cómo se va insertando cada lienzo. Nosotros para poder navegar en Prezi. Tenemos lo que es la barra del lado izquierdo. Es muy importante que vean lo que tenemos los números. Los números son las secuencias como va la animación. O va la secuencia de la presentación. Si yo quiero volver a la página principal. Le voy a dar aquí en volver. Y me regresa a lo que es a la página principal. Entonces, si queremos entrar. Le damos doble clic. Doble clic. Si yo le doy un clic. Vean. Se marca. Cuando se marca. Me dice aquí que se va a acercar. Y que tenemos aquí diapositivas. Bueno, los movimientos del 2 al 9. Porque los 2 al 9 son por todos los elementos que tiene dentro de esta presentación. Entonces, si nosotros queremos darle un título a esto. Podemos ponerle aquí un título. También le damos otro clic. Y se va a marcar. Ya con esto nosotros podemos cambiarle el nombre a lo que es este tema. Por ejemplo, podemos ponerle general. Ahorita voy a explicar nada más cómo funcionan las herramientas. Para que podamos entender. Aquí en general. Tenemos lo que es. Este se llama un tema. Vamos a poder nosotros manipular ahorita. Lo que son los estilos. Vamos a ir a la parte primera. Que es el menú de estilo. Para ir conociendo lo que es presi. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir manipulando. Aquí en estilo. Tenemos estas opciones. Que se llama un fondo. Aquí en fondo. Si yo le doy clic aquí en fondo. Me va a poner un fondo como aleatorio. Algo así. Nosotros podemos darle clic aquí en los tres puntitos que tiene. Me va a abrir un menú. Del lado izquierdo. Este menú. Derecho, perdón. Este menú. Lo que me permite es aquí subir una imagen. O ponerle un color de fondo. Si yo selecciono una imagen. Vean que el lienzo va a agregar. Esa característica de esa imagen. Me pone colores relativos. Más o menos a lo que yo tengo. Por ejemplo, voy a poner un color. Y me va poniendo colores. Ahora. Si nosotros. Tenemos la parte de que. Queremos agregar un color de fondo. Vean. Aquí lo tengo color blanco. Si yo le pongo un color de fondo. Le voy a poner un color. Por ejemplo, naranja. Ahí ya aparece. Pero qué pasa. Lo que pasa es que insertamos nosotros. Lo que es una imagen. Esa imagen no se ha quitado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es borrar la imagen. ¿Cómo quito esa imagen de fondo? En la parte de abajo. Tengo lo que es quitar imagen. Tengo este botoncito que es borrar imagen fondo. Entonces, la selecciono. Y ya se quita esa imagen. Esa imagen. Esta de fondo. Ya se cambia con los colores de fondo que tengo aquí. Podemos manejar los colores de fondo. Ya sean los que tenemos aquí. O podemos seleccionar aquí del relleno sólido, que es este, por colores. O los que ya se dedican más al diseño, pues podemos colocarlo por RGB o hexadecimal. Yo no soy tan experto. Entonces, aquí podemos colocar cualquier color. No podemos hacer una opacidad. Más bien este oscuro, relleno. Si no podemos poner los colores globales. Y con eso podemos ir intercambiando el fondo. Nuevamente, también para insertar una imagen, podemos insertar una imagen. Las que tenemos aquí gratis. Podemos buscar una, pero la mayoría de las que están aquí son de paga. Entonces, tendríamos que pagar la licencia para poder insertar esas imágenes. Lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos insertar una imagen de nuestra computadora, es que nosotros podemos subir una imagen de la computadora con la opción aquí de subir imagen. Selecciono esta imagen y voy a buscar imágenes que tengo dentro de mi computadora. Bueno, aquí tengo algunas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que tengo de tiburón. La voy a dar a abrir y me la va a poner de imagen de fondo. Una de las características que tiene muy importante Prezi es que tiene una resolución impresionante. Es decir, no pierde ninguna calidad en las imágenes. Ustedes pueden subir imágenes en 4K y se las va a respetar. ¿Por qué? Porque Prezi tiene esa característica. Como va haciendo acercamientos y respeta las calidades de las imágenes. Bueno, esto nos permite que muchas, bueno, algunas de las presentaciones que llegan a hacer aquí, las llegan a hacer en presentaciones, lo que se llaman presentaciones 3D, que no significa que sea en 3D si la presentación, sino que podemos ir haciendo acercamientos, como por ejemplo lo que era el famoso Google Earth, donde nosotros poníamos lo que era la tierra y íbamos acercándonos hasta cierto punto de, queríamos buscar una calle, ¿no? Tal vez. Entonces, esto más que nada, así funciona Prezi. Desde arriba, desde lo general, hasta lo particular. Nuevamente, si quiero quitar la imagen, le voy a dar clic en quitar imagen en la parte de abajo. También del lado derecho tenemos lo que son los aspectos. Bueno, actualmente casi todas las computadoras y pantallas y monitores manejan el formato 16-9. Pero si ustedes quieren proyectarlo en una televisión antigua, pues pueden manejar el formato 4-3. Si vean cómo cambia, como si fuera hacia arriba. Aunque pues prácticamente ya casi nadie utiliza eso. Pero si ustedes quisieran hacerlo para que se vea mejor, pueden hacer esa escala. Entonces voy a manejar el formato 16-9. Si yo le pongo a apagar, me quita el lienzo. Si se dan cuenta, el fondo abarca todo esto. Todo el fondo es todo lo que tengo atrás. Pero lo único que vamos a visualizar cuando hagamos la presentación solo es lo que está en nuestro cuadro de aquí. Entonces, si yo le quito ese fondo, pues ya no tenemos ese cuadrito y se va a ver todo. Y no se lo recomiendo tampoco porque también perdemos para hacer nuestro diseño mismo, pues cómo insertar objetos o texto. Muy bien. Bueno, ya vemos lo que es el estilo de fondo y cómo cambiarlo y manipularlo. Voy a cerrarlo. Voy a abrir aquí lo que es el estilo. Ahora voy a ir al estilo de forma de tema. Aquí le puedo dar clic. Yo me voy aquí a los tres puntitos. Me va a abrir esta forma. Esto me permite cambiarle la forma a la figura del tema. Aquí le voy a seleccionar, por ejemplo, veamos esta y vean cómo va cambiando las opciones de la figura de los temas. También los cambia en la parte de adentro. Vean cómo cambia todos generales a la misma ícono. Yo lo cambio. Si los cambio redondos, todos los pone redondos. Si los cambio de nube, todos los pone de nube. También tenemos la opción aquí. Esto para regresar a la, ya sea la principal o un lienzo atrás. Entonces yo con esto me regreso hacia atrás. Tenemos también aquí las opciones de otras figuras. En este caso, bueno, voy a agarrar lo que es, por ejemplo, un cubo. Y aquí en los cubos nosotros podemos ver que también cambia la parte de aquí adentro. Y podemos lo que es este, manipular los cubos. Y bueno, podemos poner los temas para insertar otros temas. Aquí vamos a manejar ahorita, voy a, o sea, voy a seguir manejando la pantalla principal para que entendamos cómo funciona todo bien. Muy bien. Nosotros aquí solo tenemos lo que es una presentación, en pocas palabras, una diapositiva, un lienzo. Y este me sirve como un botón, pues aquí le llaman temas. O subtemas de acuerdo al nivel que estemos. Y este me va a permitir navegar de un lugar a otro. Eso quiero que quede claro porque luego tenemos dudas. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a hacer Prezi en todas las presentaciones? Es un zoom que se acerca al cuadrito. Este cuadrito que yo tengo aquí, este tema, es el que vemos aquí. Este pedacito de tema, de cuadrito, es parte de este cuadro y se agregan otros temas al lado. Vean. No es que se inserte. Y así pasa con cada uno de estos. Cuando yo doy clic en este, va a ser otro zoom y vamos a ir avanzando a cada uno de los temas. Ahora, vamos a agregar otro tema. Aquí, dentro de la página principal, para que podamos ver. Aquí dentro de este tema, lo que tenemos es que nosotros tenemos el 1, que es la página principal. Del 2 al 9, que tenemos estos íconos. Estos íconos, ¿quién es? El 2 es el general. 3, 4 es este. El 4 me regresa. El 5 es el siguiente cuadro. El 6 me regresa. Son los movimientos que va haciendo Prezi. El 7 se va al otro. Y me regresa. ¿Hay alguna duda hasta aquí, maestros? ¿Todo bien? Bien, profesor. Gracias. Ok. Sigamos. Voy a insertar otro tema aquí. Y podemos ver que en la parte del lado izquierdo se pone otro, bueno, aquí se agrega otro tema. Y aquí del lado izquierdo se agrega otro lienzo, otra diapositiva con otro número. Este número lo que va a hacer aquí es que me va a agregar uno y dice volver a padre, que es volver al padre, volver al principio. Entonces, este me va a regresar al principio. Hay que tener cuidado. Muchas veces estamos trabajando con los íconos. Miren, aquí podemos seleccionarlo y nos da la opción de la alineación. Para alinear los que estén todos de forma horizontal, vertical o como nosotros queramos. La línea, lo que es la línea amarilla, es la relación, es cómo va a ir visualizando esta presentación. Es decir, primero va a correr la general. Nos vamos a ir a las diapositivas del 2 al 9, que es esta. Una vez que terminemos de recorrer lo que son estos tres cuadritos, se va a volver a regresar a la general y luego va a correr esta. Es decir, vamos a poder visualizar esta. Entonces, deben de tener cuidado cómo vamos a trabajar las presentaciones. Se los digo ahorita porque a lo mejor nosotros no sabíamos cómo trabajaba lo que es Prezi o cómo funcionaba lo que son los acercamientos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco y cómo manipularlo. Hay que tener mucho cuidado a veces cuando estamos trabajando porque si nosotros ponemos dos cubos así cerca, lo que pasa es que si yo lo pongo, ya se metió, se metió al general. Entonces, aquí ya tengo uno, dos, tres y se metió acá. ¿Cómo lo regreso? De hecho, aquí en la mano del lado izquierdo dice que para regresarlo lo seleccione y me voy hasta el lado izquierdo y se dan cuenta aparece como un círculo y ahí en el círculo quiere decir que ya se regresó. Entonces, ya lo tengo otra vez de este lado. Esta es una forma de cómo estamos manipulando lo que es Prezi y también algo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, vamos a poner un nombre aquí. Voy a darle clic en el texto. De un clic. Luego le doy otro clic en el texto para poderlo modificar y ahí ya vamos a poder cambiar el texto de este tema. Por ejemplo, vamos a ponerle el número dos nada más para identificarlo. Aquí nosotros podemos tener lo que son, por ejemplo, lo voy a poner aquí cerquita. Se puede ver que el número dos está enfrente y el general está atrás. Nosotros también podemos, con el botón derecho del mouse, podemos darle clic aquí sobre el objeto del tema y nosotros podemos enviar al fondo esta imagen y viceversa, traer al frente. Esto nos va a permitir manipular diferentes imágenes o diferentes temas en nuestras presentaciones. ¿Llegamos bien hasta aquí todos? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, nosotros aquí podemos también tener, por lo general, nos da colores estándares. Si ustedes quieren cambiar los colores a estos, nosotros tenemos que seleccionar cualquier tema y en la parte de arriba nos aparece lo que son los estilos predefinidos, que son colores que ya están predefinidos. Pueden seleccionar uno de estos y vean que ya cambió. O pueden seleccionar un color del cubo y también tenemos la opción de opacidad. Por ejemplo, voy a poner el color verde y vean, aquí puedo seleccionar lo que es la opacidad. Si yo lo pongo más oscuro, pues se va a ver más oscuro. Si lo pongo más claro, pues se va a ver más clarito. Según es verde, ¿no? Pero no aparece verde porque ya le quité. Entonces, de esta manera nosotros podemos jugar con los colores de nuestra presentación. Algo que le voy a tocar, un punto muy importante, es que los temas están hechos, están compuestos por figuras. Estas figuras, voy a, en algún momento voy a quitar esta para que no haya tanto problema. La seleccione y le voy a dar a suprimir. Cuando yo suprima, se va a borrar de este lado. Estos temas están compuestos por tres partes. Si no me falla, déjame recordar. Voy a darle botón derecho sobre este tema y tenemos la opción aquí, como ya hemos dicho, copiar, pegar, puedo hacerlo, copiar, control C, y puedo volver a pegar, control V, y se crea otro. Tengo la opción aquí también de enviar y traer el fondo, que es lo que vimos. Selección múltiple, que es cuando queremos seleccionar varios temas, objetos o imágenes que tengamos. Cambiar el forma de tema, pues es la figura que tenemos, como la nube o círculo que tengamos. Y algo que quería llegar aquí es a la edición avanzada de tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes ya cuando vayan a hacer una presentación quieren modificar algo de esta edición. Voy a darle clic en edición avanzada de temas y no va a ser nada especial, solamente que, vean que me pone un recuadro. Este recuadro quiere decir que es el área donde se le va a dar el clic y va a ser el acercamiento. Nosotros podemos, por ejemplo, puedo aquí yo mover el texto más arriba, más abajo. Nosotros, para algo que se me pasó a decirles es que, por ejemplo, en el lienzo principal, con su mouse, con el scroll, cuando ustedes se acercan pueden hacer un acercamiento del objeto y pueden hacerlo alrededor, así que hacia atrás y se va alejando. Aquí nosotros podemos ver, como ya lo seleccionamos, podemos lo que es mover también la figura. Y tenemos este cuadro. Este cuadro que dice es el área de zoom. A lo mejor nosotros que no queremos que el zoom se vea tanto el cuadrado, ¿no? Porque nos quita espacio. Entonces yo lo reduzco un poco, mira. Y ya no se va a ver tanto el azul. O si quiero quitarlo completamente, pues simplemente lo mando hasta acá. Y ya no se va a ver. Voy a probarlo para que vean. Ya casi no se ve. Entonces, con estas opciones tenemos lo que es este... Podemos editar lo que es la opción avanzada de los temas. Aquí podemos hacer más grande lo que es el área del zoom. Como lo teníamos, quitarlo, modificarlo. Ahorita vamos a volver a tocar esta opción porque lo vamos a ver al momento de insertar otras cosas. Muy bien. Ahora vamos a empezar a tocar lo que son los textos. Aquí en insertar estilo. Ah, bueno. Tenemos también lo que son los colores. Aquí en los colores son algunos colores que son predefinidos que nos permite manejar lo que es este... Prezi de una manera como adhoca lo que queramos. Ya tiene colores como para predeterminados. Donde yo le di clic y se va a modificar a cada uno. Pero como podemos ver, pues podemos nosotros cambiar nuestros colores. Entonces no tenemos ningún problema. Con esto puedo deshacer los cambios que he hecho. O podemos manejar lo que es el control Z. Vamos a ver lo que es el estilo. Y ahora vamos a insertar lo que es un... Bueno, voy a agarrar lo que es aquí. Texto. Bueno, insertar un título. Aquí en los títulos tenemos lo que es este... Los títulos selecciono. Y con esto podemos cambiar lo que son los títulos tipo texto. Vean cómo va cambiando. Y también el texto nosotros lo podemos modificar. En la parte de arriba tenemos lo que son también los preajustes. Igual son los títulos que tenemos. El cuerpo de subtítulo. Tenemos el tipo de fuente. Puedo cambiar el tipo de fuente. Y el tamaño. No tenemos un tamaño tan grande así como lo que podemos hacerlo tal vez como en un Word. O como en un PowerPoint. Hay un límite. Pero es suficiente para hacer una presentación. Y también tenemos las opciones de negrita, cursiva. Cambiar el color del texto. Las viñetas. Queremos que le haya un fondo al cuadro. O sin fondo. Tenemos lo que es la alineación. Y el reducir sangría o aumentar sangría. Y podemos lo que es agregar a la biblioteca. Todas las cosas que nosotros creemos, por ejemplo, si yo creo algún tema específico o alguna figura que yo cree como un tema, lo quiero guardar o inserto varias imágenes y quiero guardarlas como para utilizarlas después. Podemos utilizarlas dentro de la biblioteca. Y ahí las vamos a poder utilizar cuando nosotros las necesitemos. Tenemos en las opciones de aquí insertar. Y aquí insertar pues ya tenemos lo que es la biblioteca. Voy a cerrar lo que es el texto. Y ahora vamos a la parte de lo que es insertar. Al igual que aquí insertar, tenemos aquí la opción de lo que es un tema. Este tema nosotros podemos aquí agregar y si damos clic aquí en un tema, se va a agregar un tema exactamente igual a este. Ahora, hay diferentes opciones de tema. Si nos dio clic a este tema, aquí lo que me permite es agregar subtema. Los subtemas me van a agregar lo que son los cuadritos. Y estos cuadritos yo puedo agregar, puedo entrar y puedo ir agregando los subtemas cuantos ustedes quieran. Aquí no hay un límite. Eso es lo que les decía, de que no hay un límite para, para, ahora sí que explicación. Entonces, podemos siempre hablar de lo general a lo particular. Por lo que yo les recomiendo siempre cuando ustedes hagan su presentación es que tengan un diseño, un bosquejo general. De cómo van a hacer su presentación. Y cómo lo van a ir, este, simplificó. Ahora sí que reduciendo sus temas o haciendo más específico cada tema en su presentación. Para irlo trabajando. Voy a dejar este aquí para que todos lo puedan ver. También en la parte de arriba tenemos lo que es un tema. Aquí y tenemos lo que es una pestañita. La diferencia de tema planetas. El tema planetas es el que estamos trabajando, que es el acercamiento. Y tema tarjetas. Yo voy a dar clic en tema tarjetas. Al parecer nosotros lo vemos y es, pues es totalmente igual a este, ¿no? Como que no, no, no se ve nada. Pero la diferencia del tema tarjetas es que aquí en este tema tarjetas es como para agregar mayor contenido. Si se dan cuenta, ya no me permite lo que es, ya no se vio el cuadro. Si no me tienes, se vio un cuadro simple. Entonces, le puede poner alguna imagen aquí, por ejemplo, un subtema. Y aquí pueden agregar ustedes su texto de alguna información. También podemos agregar imágenes. Este apartado también nosotros podemos aquí, nosotros agregar. Si se dan cuenta, ya no me aparece aquí la opción de agregar tema. Si no, ya no aparece la opción de agregar página. Entonces, aquí yo voy agregando página. Y este ya es otra página. Aquí lo que va a hacer primero es que va a entrar, estoy en mi menú principal, voy a entrar a este tema. Este tema tarjetas tiene una explicación. Cuando se dé, acabe y avance al siguiente, me va a entrar otra vez a esta. Y una vez que termine esta, va a entrar la otra. Nosotros podemos agregar los temas como nosotros queramos. Por ejemplo, este lo voy a poner. También podemos ordenar aquí los temas. Bueno, las lienzos, más bien. Voy a ponerle este uno. Este lo voy a poner dos. Este lo voy a poner tres. Aquí nosotros podemos ver que podemos reordenar los lienzos o diapositivas, como lo quieran ver. Acá, ahora sí que para que, como queremos que sea la secuencia. De esta manera, nosotros podemos ir a trabajar y modificar las secuencias en Prezi. También nosotros tenemos las opciones de los botoncitos de este lado, donde podemos lo que es establecer un punto inicial, editar un sonido, duplicar o borrar. Hay algunas características que requieren de algún pago. Por ejemplo, lo creo que actualmente editar su sonido te pide un pago. Si yo le doy clic aquí, me dice que amplia tu plan. Entonces, no todo tenemos habilitado. Pero bueno, lo podemos agregar de otras maneras que vamos sirviendo poco a poco. Voy a regresar. Si me voy a volver aquí, me regresa al menú anterior. Y si le doy hasta acá, me voy a estar al menú principal. Es decir, que ustedes han entrado a varios subtemas y quieren regresar a la página principal para no volver. No, 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 no. Le dan clic aquí donde está la casita, que es la home casa. Y entonces nos regresa al principal. Muy bien. Entonces, espero que no haya quedado dudas ahorita con lo que son temas, con lo que son temas de tarjeta, que son temas así que son planos. Y aquí podemos establecer lo que son las áreas de Zoom. Las áreas de Zoom es cuando nosotros queremos resaltar una parte de nuestro lienzo. Por ejemplo, nosotros lo tenemos aquí. Voy a seleccionar esta parte. Pero, ¿qué notan? ¿Qué número le puso a este? Le puso el número 20. Entonces, ¿qué va a ser todo esto? Voy a tener que presentar todo esto. Y hasta que pase todo, hasta que pasen las tarjetas, no va a ser el Zoom. Entonces, yo digo, no, pues yo no quiero que el Zoom sea ahí, quiero que sea al principio. Entonces, yo lo selecciono y lo voy a subir hasta el nivel 2. Entonces, cuando yo presento, se va a hacer este Zoom. ¿Cómo ahora? ¿Cómo presento? Hay una vista en el lado derecho que dice aquí, presentar. Tenemos varias opciones. Podemos ponerle vista previa o presentar. Cuando yo presento, le voy a dar aquí, presentar. Me presenta y aquí tenemos lo que es una barra de navegación. Esta barra de navegación es como si fuera lo que es el PowerPoint. Es lo que les decía, podemos manejar de manera lineal, que vaya avanzando cada uno de los temas. O podemos manejarlo, lo que me gusta, pero sí es que nosotros podemos manejarlo a nuestro antojo. La siguiente opción, el número 2, sería el acercamiento. Entonces, te voy a dar clic aquí y vean que hace el acercamiento donde yo seleccioné. Te voy a dar clic a través y me va a mandar a los siguientes temas. Si yo no quiero hacer esto, por ejemplo, yo quiero que regrese al menú principal, yo me posiciono aquí y me regreso. Aquí tengo la opción, por ejemplo, que saben que yo quiero explicar el tema del medio. No quiero empezar con esto. Entonces, puedo navegar aquí y voy a darle clic sobre este y me va a ir entrando a los temas. Para regresar a la presentación inicial, a la lienzo principal, le voy a dar clic en la casita. Con esto, nosotros terminamos o podemos regresar a un nivel. Con este, regresamos a un nivel. Esta es la manera de navegación de Prezi. Obviamente, pues ahorita no más es un ejemplo de cómo estamos navegando. Para regresar a la edición, solamente hay que darle Escape con el teclado y nos va a regresar a la opción de edición, donde estamos nosotros editando. Voy a quitar este, para quitar esta animación, voy a seleccionar aquí y le puedo poner borrar. Y ya se borró lo que es la parte. Se queda marcada, pero ya no lo va a hacer. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la parte de lo que son los estilos, los temas. Hemos visto cómo se maneja lo que es la parte de cómo agregar temas, temas de tarjeta. Cómo modificar los, este, los zoom de cada uno de los temas. Y ahora vamos a entrar a lo que es el menú insertar. Aquí en el menú insertar, bueno, tenemos lo que es el tema. Tenemos lo que es la biblioteca. En la biblioteca, pues tenemos lo que son las imágenes. Vean, aquí yo tengo el guardado de algunas. Si yo requiero usar de algunas, simplemente la agarro y la posiciono aquí. Y aquí me la va a poner. Vean cómo se adapta mi lienzo al tamaño. Si ustedes, por ejemplo, hacen un zoom y luego ya no saben cómo regresar o simplemente denle clic en la, donde la, el lienzo donde están trabajando y se va a acomodar automáticamente. Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar. También tenemos la opción de insertar algunos, este, bueno, y aquí tengo algunas imágenes, ¿no? Pero ahorita la vamos a ver. Voy a dejar este aquí, no me estorba. Y vamos a la opción ahora de bloques narrativos. Bien. ¿Qué es un bloque narrativo? Aquí en los bloques narrativos tenemos varias opciones de lo que es este, para insertar lo que son los bloques. Son como unas ayudas que me permiten a mí, pues, insertar algunos objetos, algunas líneas de tiempo, algunas tablas, algunas agendas, algunos objetivos queremos. Si tienen algún diseño específico, por ejemplo, voy a borrar estas para que no nos hagamos tantas bolas. Ahora me va a quedar con un cuadrito. Y voy a seleccionar, por ejemplo, lo que es un predeterminado. Selecciono un predeterminado. Le voy a dar clic aquí. Y me inserta automáticamente lo que es otro tema. Dentro de este tema, pues, va a tener otras características. Que es como lo que aparece aquí. Donde te podemos insertar una imagen, un texto, otro texto. Podemos insertar otras cosas. Estas son como algunas ayudas para hacer nuestras presentaciones más rápido. Por ejemplo, voy a hacer la ayuda de una línea de tiempo. Entonces, aquí me pone Bird, Death, que es un nacimiento y muerte. Y aquí me creo una línea de tiempo. Aquí en la línea de tiempo, lo que yo puedo hacer es que nosotros podemos editar cada una de estas. Podemos agregar imágenes. Podemos editar las cosas. Por ejemplo, voy a cambiar aquí una imagen. Ahorita, como vamos a ir clicando rápido, voy a seleccionar imágenes rápido. Selecciono esta. Le voy a poner esta. Y la va a colocar ahí. Podemos colocar, por ejemplo, la vida de alguien. Puedo colocar otra. Y me va ayudando a hacer nuestra línea de tiempo. También tenemos cuadros de texto. Voy a ir haciendo Zoom. Y me permiten hacer lo que es texto aquí. Por ejemplo, podemos poner niñez, por ejemplo. A lo mejor aquí estoy hablando de la vida de alguien. Y es un ejemplo que tenemos aquí para poder insertar lo que son los bloques narrativos. Los bloques narrativos son demasiados. Ustedes tendrían que interactuar con cada uno de estos. Tenemos lo que, por ejemplo, tenemos lo que es un objetivo. Aquí en objetivo tenemos, aquí nos marcan otros objetivos. Cómo queremos poner un objetivo. Queremos marcar algunos objetivos por punto. Entonces, ya lo selecciono. Y ya me pone objetivos. Y cada uno de estos tiene sus propias características que podemos ir modificando. Estos son los bloques narrativos. Vamos a trabajarlo posteriormente con una presentación. Ahorita nada más es para explicar cada uno de estos y sepamos dónde se encuentra. Veamos la parte de texto. Bueno, en la parte de texto tenemos lo que es el texto. Como ya hemos dicho. Tenemos la opción aquí para colocar nuestro texto. Puedes poner cualquier mensaje. Por ejemplo, hola. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos que este texto sea un hipervínculo? ¿Qué es un hipervínculo? Es que nos pueda direccionar alguna otra dirección, alguna otra página. Entonces, tenemos que seleccionar aquí y escribir HTTP, por ejemplo, dos puntos. En una de la verdad. www.ipn.mx Y vean cómo el texto se subrayó automáticamente. Esto quiere decir que esto me va a servir como si fuera un botón, un tema para que me direccione a la página. Entonces, lo voy a presentar nuevamente para que lo veamos. Vean que puedo entrar aquí. Por regresar. Y puedo dar clic aquí. Y me va a abrir la página. Esto es por si queremos trabajar algún otro tema en algún otro lugar. Esto me permite a mí lo que es modificar. Bueno, yo me pienso entrar a una página web. Algún otro diapositivo, a lo mejor. Algún otra presentación que tengamos. No sé, algún archivo. Etcétera. Voy a borrarlo. Para no llenarme de cosas. Y vamos a lo que es a la parte de imágenes. Bueno, aquí cuando nosotros seleccionamos imágenes. Si se dan cuenta, en nuestro menú tenemos como que diferentes tipos de imágenes. Aquí en las imágenes nosotros tenemos lo que es imagen GIF, lo que es una etiqueta íconos. Pues para mí, bueno, lo podríamos ver como que pues todos son casi iguales, ¿no? Pero no. Las imágenes son imágenes fijas. Únicamente son imágenes que se quedan ahí. No tienen absolutamente nada más que unas estáticas. Podemos modificar lo que es su tamaño. Podemos lo que es este... Rotarlas. Les voy a enseñar cómo rotarlas. Ustedes con su teclado deben presionar lo que es la tecla Control más la tecla Alt. Y se posicionan en una esquina y vean cómo la flechita cambia para que gire. Eso me sirve también con cualquier cosa. Por ejemplo, quiero cambiar el texto. Control Alt y podemos modificar. El, lo que es, podemos girar, perdón. Así también los temas. Control Alt y giramos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Bueno. Como lo, como es un zoom de este, de esto, se tiene que acomodar a la visión de esto. Vean cómo va a ser el acercamiento. Hace como un tipo de animación. Entonces, esa es una forma de animar moviendo los íconos. O más bien, los moviendo los temas o objetos o imágenes. Regreso para volver a explicar lo de las imágenes. Y podemos seleccionar cualquier otra, ¿no? O sea, podemos poner las que queramos. Esta también es una imagen. Vamos ahora a insertar lo que es un GIF. Un GIF es una imagen animada. El cual nosotros vamos a poder tener movimiento. Esa es una de las características que me gusta mucho de Prezi. Es que nosotros podemos tener movimiento dentro de nuestras presentaciones. Por las cuales nuestras presentaciones no se van a ver tan, tan planas. Pues si tienen ese tipo de opciones donde podamos insertar imágenes, por ejemplo, con movimiento, por ejemplo, esta. Vean cómo la presentación. Voy a cerrarla tantito aquí. La voy a poner. Estamos aquí trabajando. Podemos estar explicando. Y tenemos lo que es el movimiento de la imagen. Esta imagen va a seguir ahí haciendo sus movimientos. Lo que no me gusta de las imágenes que maneja Prezi es que tienen el cuadro. A mí en una forma particular no me gusta mucho cómo son este tipo de imágenes. Por lo que les voy a dar un tip. Ustedes cuando busquen una imagen. Voy a abrir una nueva pestaña. No va a salir tantito de Prezi. Van a irse a Google y van a ponerle, por ejemplo, al principio GIF. Y, ah, bueno, vamos a poner esa de animales. Y van a poner el nombre de lo que ustedes quieran buscar. Por ejemplo, animales, astronauta, pelotas, calculadora, lo que ustedes quieran. Ustedes van a buscar. Y cuando van a buscar, van a poner en imágenes. Aquí en imágenes, nosotros vemos que son las que dicen GIF. Son las que tienen animación. Y procuremos buscar una que no tenga fondo. ¿Cómo vamos a saber que no tienen fondo? Por ejemplo, voy a ver esta. Este tiene un fondo blanco. Las que no tienen fondo van a aparecer con un fondo como cuadrado, blanco con gris. Ahorita vamos a poner uno. A ver. Por ejemplo, esta. Esta también tiene fondo. A ver. Esta. Vean. No sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos el fondo que está como con cuadrados blancos y grises. Entonces, esta es una imagen que no tiene fondo. Y me puede servir para que se vean un poco más vistos en mi presentación. Entonces, la voy a guardar. Le voy a dar al botón derecho. Le voy a guardar imagen como. Y le voy a poner aquí lo que es tigre, por ejemplo. Y la voy a poner en imágenes para encontrarla rápida. La voy a dar a guardar. Voy a regresar a lo que es Prezi. Y ahora voy a lo que es insertar. Un GIF. Lo voy a subir. Y lo voy a buscar. Está bien, imágenes. Voy a buscar el de Leóncito. Aquí está. Oh, pero creo que sí me lo puso con fondo. Vamos a ver. Ahí está. No tiene fondo. Y podemos colocarlo donde ustedes quieran. Algo que deben tener cuidado, y se lo voy a repetir, es que si ustedes lo colocan dentro, cerca de un tema, el GIF se va a ir dentro de la presentación. Bien, entonces, hay que sacarlo, regresarlo. Acuérdense, lo arrastramos hasta el superior izquierdo, donde aparece el círculo, y ahí se regresa. De esta manera, nosotros podemos tener los GIF animados. Vamos a presentar, y vean que podemos tener la animación del movimiento con el fondo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos buscar los que son los GIF en las presentaciones. De hecho, también nos sirve para presentaciones en PowerPoint. A veces, lo que no nos respeta son las animaciones. A veces sí, hay que checarlo en PowerPoint, pero en Prezi, todas las GIF las van a respetar, lo que es el movimiento. También tenemos lo que es la opción de insertar, lo que son etiquetas. Las etiquetas son más que nada como anuncios, algunos como cartelitos, que permiten tener movimiento, que vienen siendo como imágenes GIF, pero son más como texto. También podemos buscar las etiquetas, pero vuelvo a repetir, casi todas tienen algún costo. Esto, por ejemplo, no se le va a poner basket, por ejemplo. Y vean, todas tienen un candadito. Se quiere decir que todas tienen un costo, o sea, que tenga que suscribir o pagar. Pero ya les enseñé de qué manera ustedes pueden buscar las imágenes. Ustedes las pueden buscar en Google, las pueden bajar en su computadora y las pueden insertar sin ningún problema. Ustedes pueden buscar imágenes en alta calidad también y no van a tener ningún problema en la parte de lo que es que se pierda la resolución en Prezi. Muy bien, vamos a las opciones de íconos. Aquí en los íconos también nosotros podemos colocar que son imágenes, pero son imágenes más sencillas, son como señalamientos. No podemos decir, podemos colocar algún señalamientos si queremos manejar algún tipo de ícono. Ahora, vamos a... Déjeme acomodar esta. Muy bien. Vamos a insertar una imagen. Bueno, un gif, vamos a ver. Voy a poner otra vez el de Leóncito. Ya vieron qué pasó. Si yo inserto lo que es el tigre dentro de lo que es este tema, si yo le hago así, se mete. A lo mejor algunos de ustedes, algunas presentaciones quieren que tengan, en lugar de que sean algunos objetos, quieren que tengan algunas imágenes, bueno, entonces nosotros tenemos que editar esta parte y tenemos que hacer que el objeto esté dentro. Si yo le hago aquí, vean cómo hace, como que se va a meter, si lo suelto, pues se va a meter ahí a la parte. Entonces, voy a quitarlo, voy a decir cómo lo vamos a insertar. Voy a seleccionarlo y voy a darle botón derecho a este objeto para seleccionar edición avanzada de tema. Una vez que tengo la selección avanzada de temas, nosotros vamos a darle clic aquí. Y ahora sí, nosotros podemos, hasta podemos quitar si queremos el cuadrado, este, el cubo. Puedo decirle que quiero insertar una imagen. Y quiero que sea el... Ahora sí, ya lo tenemos como botón. Bueno, como tema para poder entrar a la presentación. Voy a cerrar esto. Voy a irme a la persona principal y voy a presentar. Vean que ya no tengo el cubo que tenía del tema, pero más sin embargo, tengo la mano que me dice que puede entrar. Entonces, le doy clic aquí y ya me sirve como un tema en forma de imagen. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos viendo cómo podemos editar, cómo podemos insertar lo que es nuestros temas, cómo podemos modificarlos. Y también tenemos las opciones de animación. Nosotros en las opciones de animación tenemos, seleccionamos, podemos hacer animación aquí o podemos insertar aquí la animación. Aquí en animación podemos, por ejemplo, hacer que aparezca. Y se dan cuenta, lo posicionó aquí, arriba, entonces lo podemos poner aquí abajo. Ah, no, perdón, aquí porque estamos en general, esto es el tema 2. Entonces, cuando presentemos, voy a ir a equipar, va a aparecer. No está, pero cuando yo navego, ahí va a aparecer. Y tenemos otros tipos de animaciones. Tenemos lo que es animaciones de desaparecer. Si yo quiero quitar esta animación, no me gustó. Lo único que hago es me voy al menú del lado izquierdo. Y donde se genera esta animación que dice en general, le quito con el botón de basura, lo borramos. De esta manera nosotros podemos borrar lo que es las animaciones de los temas. También tenemos las opciones de que animar, podemos animar, ya sea a un área de zoom, alejarse o desaparecer. Eso lo vamos a ir viendo cuando trabajemos en otras presentaciones. Ahorita nada más les voy a enseñar lo que es aparecer para que vayan conociendo. Tenemos lo que es opciones de PowerPoint. ¿Qué es esta opción de PowerPoint? Bueno, no es que nosotros, digamos, importemos todo, sino nos sirve como un apoyo esta presentación de Prezi usando otra presentación de PowerPoint para agregar temas. Por ejemplo, voy a darle clic aquí y me dice que selecciona un archivo de PowerPoint. Bueno, ahorita voy a buscar un archivo de PowerPoint que tenga. Aquí tengo lo que se presenta. Cuando yo selecciono una presentación, lo que me va a hacer es que va a cargar toda la presentación del lado derecho. Y lo único que me va a permitir hacer Prezi con lo que es PowerPoint es seleccionar las diapositivas de PowerPoint que quiera utilizar dentro de mi presentación de Prezi. Entonces, nosotros vamos a darle clic, por ejemplo, en esta, la primera, la tercera y la última. Por ejemplo, estas cinco. No quiero las otras. Si quiero todas, pues pongo todas. Entonces, voy a poner insertar. Y vean cómo me inserta un tema con el nombre que tengo aquí. Bueno, yo lo puedo cambiar. Voy a poner aquí PowerPoint, ¿no? Para acá. Y aquí nosotros podemos entrar y ver que se agregaron, pero dentro de un tema. Vean, aquí me maneja lo que es el tema general y puede ir visualizando cada diapositiva que yo tengo. Aquí la podemos ir mostrando. Dentro de las presentaciones, bueno, dentro de cada tema donde tenemos bloques de subtemas, cuando yo selecciono uno o cualquiera, tenemos unas líneas. Estas líneas son las de la secuencia como va la presentación. Entra la 11, la 12, regresa, 13, entra, 14, regresa, 15, entra, 16, regresa. Y así es como trabaja. Si aunque yo las cambiara de posición, no cambio el orden. Vean que me mantiene las líneas. Sería esta, esta seguiría. O sea, no importa. Si yo quisiera cambiar el orden, nuevamente les recuerdo que tendríamos que cambiarlo acá. Y ya cambio el orden. También tenemos, vamos a cambiar. Bueno, voy a dejar esta de PowerPoint. También tenemos la opción de insertar forma. Aquí en insertar forma, nosotros solamente tenemos las opciones de insertar lo que son los círculos, triángulos, rectángulos y nada más. Únicamente son objetos que podemos insertar dentro de nuestra presentación como apoyo. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, quiero hacer una, explicar una pirámide. Pues aquí puedo explicar una pirámide y aquí puedo insertar cada uno de estos objetos, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, aquí nosotros nos vamos a apoyar con insertar. La voy a apoyar ya con la flecha. Por línea. Y aquí ya nosotros hacemos nuestra línea. ¿No? Voy a copiarla. La voy a girar. Voy. Voy a insertar una, para que sea más rápido. Y aquí ya tenemos, ¿no? Ya vieron que hay que tener cuidado cómo ponen las, las, las objetos, porque yo lo acerco mucho. Ahí se mete dentro del tema. Entonces hay que tener cuidado. De esta manera, nosotros podemos insertar nuestras presentaciones. Se dan cuenta que puedo hacer una pirámide explicando algunas cosas. Como, como, como algunos ejemplos para algunas presentaciones. Y podemos insertar otros objetos. Voy a borrarlos para no saturarnos. Ahorita este, esta clase de hoy es que conozcamos todas las herramientas para poder realizar mañana nuestra, una presentación formal. Y darle algunos tips. Al igual que lo que es el PowerPoint, nosotros podemos subir lo que es un archivo PDF. Pero, ¿cuál es la ventaja de lo que es este, los archivos de este, por ejemplo, PDF aquí que tenemos? Tenemos todas las páginas. Y aquí también podemos seleccionar las páginas que queremos. Voy a darle clic, por ejemplo, en lo que es una que, por ejemplo, esta. La voy a arrastrar. Y me la pone ahí. Voy a cambiarle el fondo para que podamos visualizarla un poquito mejor. La ventaja de tener esta, este, este Prezi es que no es necesario, como había mencionado el maestro Zaira en la clase anterior, salirnos de un documento a otro y estar, este, insertando otro. Solamente cuando insertemos un hipervínculo, nosotros podemos tener todo dentro de nuestra presentación. Y podemos hacer a tan grande como queramos sin perder ningún tipo de calidad. Entonces, si yo les doy clic aquí sobre la imagen, vean que yo me puedo acercar. Y no hay ninguna pérdida de calidad de imagen. Al momento de la presentación podemos ir viendo que también puedo acercarme y no hay ningún problema. Esto sirve para cuando nosotros queramos insertar algunas imágenes, algunas informaciones en algunos PDF para los alumnos. Y de esta manera, ellos podrán visualizarlo de una manera dinámica, sin que pierdan información. Y sobre todo, pues, que va a ser muy difícil que la puedan copiar. No, en dado caso que nada más queremos que las tengan de información, solamente la van a poder visualizar. Voy a poner otro fondo para aquí. Si se siga viendo, recordemos que, para eso cuando se insertó una imagen, tenemos que quitar el fondo con esta. Voy a quitar este. Aquí insertó otra imagen de PDF. Y tenemos las últimas opciones que tenemos lo que es el audio, pero el audio, como lo vamos a repetir, aquí nos pide que ampliemos el plan. Entonces, pues, no, no lo vamos a poder insertar desde aquí. Lo vamos a ver el día jueves cómo podemos insertar algunos tipos de audio. Aquí en la opción de insertar tenemos lo que es el gráfico. También nos pide que estos que nos escribamos, que hagamos el, aumentemos nuestro plan. Pero nosotros podemos hacer una, si tenemos un gráfico, pues, podemos copiarlo y podemos pegarlo sin ningún problema. Mañana vamos a ver un ejemplo de cómo insertar algunos gráficos, algunas gráficas. Y tenemos, por último, lo que es la opción de video. Aquí en video nosotros tenemos la opción de subir video. Si nosotros tenemos un video y lo subimos, lo podemos subir sin ningún problema. Lo malo es que va a tardar muchísimo. Déjame insertar un tema de tarjeta. Y aquí vamos a insertar el video. Aquí, entonces, yo voy a buscar en YouTube. Por ejemplo, vamos a poner lo que son Juegos Olímpicos, lo que está ahorita. Y podemos, lo que es seleccionar, por ejemplo, podemos agregar este. Y en la opción de compartir, aquí en compartir, podemos copiar el link. Y yo lo pego aquí. Y lo podemos insertar. Una vez que lo tenemos insertado, nosotros podemos visualizarlo dentro de nuestra presentación. A darle clic aquí. Se va a visualizar. Ah, me dice que ya lo borraron. Pero bueno, así podemos insertar los videos. Mañana vamos a dar otros ejemplos de cómo vamos a hacer unas presentaciones, algunas recomendaciones. Y, este, ah, por ejemplo, ahorita sin querer yo cerré la, lo que es este, mi presentación. No, y pues como no lo quiero perder, entonces, según yo es este, vamos a ver. Todos los cambios se guardan al momento. Cuando tenemos, estamos trabajando en la nube, todos los cambios se cambian al momento. Y algo que se volvió, y algo muy importante, es ponerle el título a la presentación. Acá arriba. Clase 2, por ejemplo. De esta manera, ya se queda guardada. Y ya la tenemos dentro de nuestra clase. Lo puedo cerrar. La voy aquí a actualizar. Y aquí, donde tenemos todos nuestros proyectos, aquí va a aparecer. Bien, aquí aparece ya la clase 2. Donde podemos presentar, podemos editar, podemos algunas opciones de configurar. Voy a volver a editar, y podemos volver a entrar a editar. Bien, pues, eso es lo que vamos a ver por el momento el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y si hay dudas, pues vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!